Una vez iniciamos nuestra sesión, accederemos directamente al panel principal de edición de Geniales. Desde aquí es donde podemos ver directamente los distintos tipos de categorías de plantilla que nos ofrece Geniales. En este caso vamos a crear una infografía vertical. Para ello seleccionaremos directamente sobre esa opción o sobre el botón crear. Y veremos cómo aparecerá una nueva pantalla donde nos mostrará los diferentes tipos de infografía que nos ofrece la herramienta. En la parte superior izquierda disponemos de varias opciones de filtrado, nuevas, negocios, educación u otras, en las que podemos previsualizarlas más, o bien todas o bien por categorías. Podemos ampliar la visualización de cada una de ellas tan solo haciendo clic sobre la que más nos guste, e incluso ampliar la pantalla completa clicando sobre la doble flecha que aparece en el borde inferior derecho. De este modo tendremos una mejor visualización de cada plantilla que queramos ver. Una vez que nos decidamos por alguna, procederemos a clicar sobre la infografía que seleccionemos. Yo en este caso voy a coger por ejemplo esta. Vemos cómo aparece de nuevo la pantalla de previsualización de la plantilla y para comenzar a utilizarla clicaremos sobre la opción usar esta plantilla. En este momento se cargará la pantalla de edición de Geniales y desde aquí será desde donde podamos ir personalizando y dando la infografía a nuestro gusto. El panel de edición de esta herramienta es muy sencillo e intuitivo, con tan solo clicar sobre cualquiera de los elementos que tenemos en nuestra plantilla, podremos editar el contenido de la infografía. En este caso, por ejemplo, comenzaremos con el elemento texto. Haremos clic sobre el título, el cual vamos a titular, por ejemplo, infografía. Desde el panel de herramienta superior podremos editar nuestro texto, ponerlo en negrita, cambiar el tamaño de la fuente, subrayarlo o cambiar su alineación. Vemos cómo sobre la selección del elemento de título aparecen dos iconos. El de color morado, en la parte derecha, nos servirá para crear efectos de entradas y salidas. Al seleccionarlo nos aparecerá su panel de configuración a la derecha de la pantalla. Desde aquí, estableceremos el modo en que queremos que el elemento de título, en este caso, aparezca. Su dirección, derecha, izquierda, arriba o abajo, o incluso podemos incluirle algún efecto. Ninguno, bote. Por otro lado, si volvemos a seleccionar el título, el segundo icono que aparece, que es esa especie de mano haciendo clic, nos permitirá crear interactividad en el elemento seleccionado. Si clicamos sobre él, este nos permitirá añadir campos en donde se previsualizarán a modo de una etiqueta emergente o una ventana emergente, en el caso de la etiqueta o el caso de la ventana, además de poder añadir enlaces a una nueva pestaña. Estos dos iconos aparecerán en todos los elementos de la composición que vayamos seleccionando, tanto imágenes, como autoformas, como cuerpo de texto o títulos. Y podremos configurarnos de la misma manera. Yo, en este caso, voy a proceder a editar todos los bloques de texto de mi infografía. ¡Gracias! 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 De igual modo que podemos editar los elementos de títulos y texto, también podemos modificar y personalizar a nuestro gusto el resto de elementos visuales del contenido que aparecen. Por ejemplo, autoformas, iconos o las diferentes imágenes. Al seleccionar cualquier imagen o icono que aparezca en la composición, además de los iconos que aparecen en la parte superior, aparecerá otra opción más, que es Reemplazar. Esta nos permitirá sustituir dicho icono por otro que tengamos ubicado, por ejemplo, en nuestro PC o dispositivo. Para ello, le damos a Reemplazar y buscaremos la imagen de nuestro equipo. Una vez la seleccionemos, le daremos a Abrir y la reemplazaremos. Yo, en este caso, me voy a quedar directamente con la que aparece en mi infografía. Ocurre lo mismo con las autoformas, podremos reemplazarlas, editarlas, añadirles animaciones o interacciones, cambiarle su tamaño o su ubicación y cambiarle incluso el color, ayudándonos de la barra de herramientas en la parte superior. Por otro lado, a la izquierda de la pantalla se encuentran otra serie de herramientas que nos van a permitir añadir y editar más elementos a nuestra infografía. Podemos añadir texto. Si observamos, existen estructuras predeterminadas que nos pueden servir para añadirlas directamente sobre nuestra infografía. También podemos añadir imágenes, bien de nuestro propio equipo. Seleccionándolas de nuestro PC o dispositivo. O bien de la galería de Geniali o de otros bancos de recursos externos como Pixabay o Gify. Geniali también ofrece una gran variedad de recursos como iconos, formas, líneas, flechas, ilustraciones, mapas, etcétera. Todo listo para que con un solo clic ya se añada directamente nuestra infografía. Nosotros tan solo tendríamos que modificar su tamaño, su ubicación, su animación o su interactividad. Podremos también añadir una serie de botones, marcadores y iconos referidos a acciones interactivas, como son los que aparecen a continuación. Por ejemplo, en nuestro caso podemos añadir el marcador, por ejemplo, de Pinterest, ubicarlo en nuestra composición y añadirle a dicho icono la URL de nuestro perfil a través de la pestaña que hemos visto anteriormente. También podemos añadir diagramas, tablas o gráficos, los cuales una vez añadamos podemos editar directamente sobre la composición. Geniali también nos permite incluir elementos audiovisuales en nuestras infografías. En el caso del audio, la versión gratuita nos permite grabar directamente el audio sobre nuestra composición o bien insertar enlaces a través de diferentes plataformas. Del mismo modo ocurre con el vídeo, los cuales podemos añadirlos a través de plataformas como YouTube o Vimeo. También podremos elegir el fondo. Podremos escoger de entre los que nos ofrece Geniali o bien importar uno que ya tengamos, por ejemplo, en nuestro PC. Y además, también podemos añadir una nueva página a nuestra infografía. Clicando sobre Añadir páginas, se añadiría una nueva plantilla exactamente igual que la que estamos utilizando. La seleccionamos y le damos Añadir. En este caso, aparecería una segunda página. Una vez tengamos finalizada nuestra composición, añadiríamos un título a nuestra infografía. En este caso, voy a poner Infografía Prueba. Y para previsualizar todo lo que llevamos hasta ahora en nuestra composición, solo tendríamos que clicar sobre este ojito que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Podremos seguir editándole y trabajando sobre ella siempre que queramos, realizando cada cambio que se guardará automáticamente. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer que este... En este caso, vamos a hacer que este cono tenga el efecto de rotar abajo. Una vez lo hagamos hecho, le damos a previsualizar y volvemos a comprobarlo. Una vez hemos podido concluir y estemos satisfechos con nuestra infografía, seleccionaremos la opción Listo. Nos aparecerá seleccionada la opción Público en la web, que nos proporcionará una URL pública que podremos compartir. Además, podemos también añadir una descripción. Seleccionaremos Listo. Y podremos visualizar nuestra infografía de nuevo para revisar todos los cambios que hayamos hecho y una... Hagamos como una comprobación final. Y finalmente, en Copiar se nos proporcionará la URL de nuestra infografía, la cual podremos seleccionar y copiarla y pegarla en cualquiera de nuestras plataformas o webs correspondientes para que el resto de tu público la pueda visualizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!